Quiero cantarte, mujer, mi más bonita canción, porque eres tú, mi querer, reina de mi corazón. No me abandones mi bien, porque eres tú, mi querer, tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Mujer de mi ilusión, mi amor, te consagré. Mi vida me embellece una esperanza azul. Mi vida tiene un cielo que le diste tú. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Tuyo es todo mi ser, tuyo es tu mujer. Y a todo el corazón te lo entregué. Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor. Música Gracias por ver el video.